Hola a todos, espero que estéis bien. Os saludo desde Just for Trade y bueno, os voy a comentar un poquito cuál es la situación del gráfico del euro dólar porque sé que ha generado muchas dudas debido sobre todo a la subida que tuvo lugar ayer. Entonces quería un poco aclararos para que tengáis en cuenta cuáles son las perspectivas, hacia dónde tenemos que operar para poder dirigir nuestra operativa de una manera que sea correcta. Lo primero de todo que quiero que veáis es la ruptura que se produjo la semana pasada del suelo de 1,078. Yo había estado diciendo que el 1,078 es un nivel muy importante y bueno, pues el precio debido a todo esto del coronavirus a todos los problemas económicos que se están generando lo rompió hoy con creces. Después de toda ruptura importante siempre tiende a generarse un pullback, un retroceso. Y es lo que podemos ver precisamente en este momento. Entonces, muy a largo plazo, como podéis ver, ahora voy a ir focalizando, la señal más clara es bajista. Las mejores oportunidades quedan confirmadas en venta todavía. Tenemos que esperar a ver cuándo se anula esta subida para que en el momento en el que la subida se anule, el precio vuelva a darse la vuelta. Ahí ya veamos que las ventas vuelven a imponerse y que por lo tanto el precio va a seguir cayendo. Y es algo que yo quiero que vayamos apreciando a través de, por ejemplo, en temporaria de un día. Podéis observar esta línea de tendencia, ahora veréis de dónde viene, pero precisamente el precio lo que está haciendo es subir y está rebotando, ¿vale? Está rebotando. Y nuestra idea es que la subida que se ha producido quede completamente anulada y el precio, por lo tanto, comienza a caer. La tendencia más clara, si nosotros tuviéramos que definir cuál es la caída más generalizada de todas, las que se han ido produciendo desde que empezó todo esto del coronavirus y el precio del euro dólar empezó a desplomarse, podéis observar que es esta que tenemos en este punto. Hay veces que a lo mejor el precio puede romperla, pero bueno, no os preocupéis, porque si la rompe, siempre y cuando no consigue hacer máximos más altos, la señal va a seguir intacta. Entonces, la idea es que el precio ha pegado la subida y de momento nosotros ahora mismo lo que podemos ver es que está justamente, además, en este punto, está rebotando en esa línea de tendencia. Con lo cual, como nosotros lo que planteamos son ventas, y yo os he estado diciendo hasta todo este tiempo que el objetivo es el 1,06, la idea es que el precio tenga que caer hasta el 1,06, para nosotros plantearnos cuál puede ser el momento en el que ya el precio se imponga en ventas y pueda seguir cayendo y, por lo tanto, nos pueda seguir dando esa proyección que, vuelvo a decir, se mantiene activa, como podéis ver en este caso, la clave más importante es la subida que se ha ido produciendo, la podéis definir de esta manera. Podéis ir viendo cómo el precio poco a poco ha ido perdiendo fuerza de ventas. Así que, ¿cuál va a ser la señal más clara? Todo esto, mucho cuidado, tiene que ser en confirmación de H1. Yo voy a necesitar que el precio haga un mínimo por debajo de este 1,078. Si el precio es capaz de romper y cerrar por debajo de ese nivel de 1,078, yo ya podría aprovechar operaciones en venta y, bueno, en el caso de tenerlas abiertas ya en ese momento, puedo seguir pensando en ventas y pensar que en ese momento, cuando consiga ese mínimo más bajo, el precio caerá. Mucho cuidado si no rompe ahora directamente y sigue cayendo y no nos da la oportunidad de ver que ya se ponen en ventas, sino que si vierais, por lo que sea, que subo un poquito más, mucho cuidado porque la señal sigue siendo bajista siempre y cuando el mercado no haga máximos más altos. Fijaros que estaríamos hablando de máximos incluso que estarían en torno al 1,11,8 o así. Sé que son niveles que están muy alejados, pero sería una señal mucho más clara al Fista. Así que, por lo tanto, mucho cuidado con esto. Vamos a seguir pensando en ventas y la clave ahora mismo es para que el precio consiga caer, que nos haga mínimos por debajo del anterior en H1. Ya sabéis que cualquier duda, cualquier consulta, la podéis hacer a través de justfortradefx.com y también podéis consultar a través de las redes sociales de Justfortradefx y en la web de www.justfortradefx.com que encontraréis también en los comentarios de este vídeo. Que tengáis un buen día y cuidaros mucho.